Buenas noches y feliz sábado para todos. Es un privilegio estar aquí en la casa del Señor. Cada que llega el sábado nos olvidamos, ya me encanta porque nos olvidamos de todo lo que pasa durante la semana. Quienes son estudiantes se olvidan de las tareas, por lo menos por un día. Eso sí, pasa el sábado y se acuerdan otra vez que hay que hacerlas. Pero es placentero cuando llega el sábado y uno llega al templo para poder adorar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Eso es extraordinario. Fíjense que hace tiempo atrás leía sobre una persona que es de los... se considera dentro de los primeros cinco multimillonarios de este mundo. Su nombre es Warren Buffett. Ahora, este Warren Buffett era millonario, pero un día empezó a pensar lo siguiente, ¿cómo puedo hacerle para poder tener un poco más de lo que tengo? Él había gastado ya todo su conocimiento, pensó que no había nada más que hacer. Y entonces, en 1949, él leyó un libro muy interesante llamado El Inversionista Inteligente. Y le gustó el libro. Dijo, este libro está muy bueno. Está muy bueno. Voy a seguir los consejos. Pero después de seguir los consejos, él entendió que no era suficiente. Y entonces empezó a buscar dónde daba clases el autor de ese libro. El autor era Benjamin Graham. ¿Dónde da clases Benjamin Graham? Y se enteró de que Benjamin Graham daba clase en la Escuela de Negocios de Columbia. ¿Y saben qué hizo? Se matriculó. Fue a la escuela y se matriculó como alumno para poder ser alumno de Graham. Así que se anotó. Una vez que él se anotó allí, Graham se convirtió en uno de los grandes mentores de Warren Buffett y lo ayudó a poder hacer mejores inversiones de tal manera que se convirtió entonces Buffett en una de las personas expertas en inversiones hasta nuestros días. Para que ustedes se den una idea de cómo le ha ido a este tipo después de que él entendió con su mentor cómo podía hacer sus inversiones. En el año 2017, la revista Dinero dice que Warren Buffett logró reunir por primera vez, y escuchen la cifra porque cuando yo la leí dije ojalá tuviéramos por lo menos un poquito aquí en la universidad. Él logró reunir 100 mil millones de dólares en efectivo. No en inversiones, en efectivo. Y alguien se puso a hacer un cálculo cuánto se necesita para gastar esta cantidad de dinero. 100 mil millones de dólares. Si tú los tuvieras y te gastaras un millón de dólares diario, ¿cuánto tiempo necesitarías para gastártelo todo? Hagan la cuenta. Más de una vida. Sí, sí, mucho más de una vida, porque nuestra vida por más que se alargue llega como, si es por lo de plano que te va muy bien y llegas a los 100 años o 105 años, como sucede con algunas personas que llegan hasta esa edad, aún así no te alcanzas a gastar todo el dinero. Un mentor que lo ayudó. Pero Warren Buffett no se quedó solamente con el conocimiento, porque un día llegó otra persona a consultarlo ahora a él. Él había consultado a Benjamin Graham y ahora una persona llega con él y le dice, ¿sabes? Yo quisiera ser prácticamente como tú. Quiero que me ayudes a poder ser una mejor persona, un gran inversor. Así que dime cómo lo puedo lograr. Y Buffett empezó a decirle toda la estrategia que él había seguido. Y a este quizá lo conocen más que a Warren Buffett. El nombre de quien llegó a pedirle consejo es Billy Gates. De él sí lo conoce. Él llegó a pedirle consejo. Ayúdame. Y Warren Buffett no se guardó la información, la compartió. Y el alumno superó al maestro. A las dos veces los alumnos han superado a sus maestros. ¿A poco no es interesante? Pero no tan solo los ayudaron, en el caso de Warren Buffett, no tan solo ayudó a Billy Gates a ser un multimillonario y durante un tiempo el primer multimillonario de este mundo, sino que Warren Buffett enseñó a Billy Gates a poder realizar una gran cantidad de inversiones para la comunidad y para las obras de beneficencia. Hasta antes de conocerlo, él no hacía tantas obras de beneficencia. Pero Buffett le enseñó que no todo es para sí mismo, sino que había que compartir y compartir y compartir y compartir. De tal manera que Billy Gates entonces empezó a tener una y otra y otra fundación para poder ayudar a diversas personas. Y es interesante que lo que Buffett dice ¿Qué voy a hacer con tanto dinero? ¿Qué voy a hacer con tanto dinero? Y él dice lo siguiente, todo ese dinero está colocado para poder ser dado a la beneficencia una vez que me muera. Todo se va a donar porque a donde voy no me voy a llevar absolutamente nada. Mentores, personas que están dispuestas a ayudar y muchas veces sin recibir. La Sagrada Escritura está llena de ejemplos y en esta ocasión vamos a estudiar sobre uno de los grandes casos bíblicos que tiene que ver con los mentores. Así que vamos al primer libro de los Reyes capítulo 19. Primer libro de los Reyes capítulo 19. Versículo número 16. Dios está dándole indicaciones de manera específica al gran profeta Elías que es uno de los grandes profetas admirados yo creo que por una gran cantidad de quienes estamos aquí en esta noche. Casi todos admiramos al profeta Elías. Es un profeta extraordinario. Realmente siempre dan deseos de imitarlo y de hacer las cosas que él hizo. Pero fíjense la indicación que Dios le da. Vamos a leer desde el 15 para entender el contexto. Dice Cuando uno lee este pasaje uno tiene que entender lo siguiente. Ya Dios le dio la indicación vas y lo vas a ungir y parecería que eso sería suficiente. Pero de acuerdo a las sagradas escrituras Elías no se fue al día siguiente al cielo. ¿Qué estuvo haciendo mientras tanto? Preparando un discípulo un mentor con un mentorado preparándolo para una de las grandes tareas convertirse en el nuevo profeta. Dios ya le había dicho ¡Úngelo! ¿Y a poco no con eso a veces es suficiente? Dios le dijo ¡Úngelo! ¿Qué tenía que hacer ahora el profeta? Enseñarle cómo se puede llegar a ser un profeta. Eso había que enseñarle. Por eso es que una de las grandes cosas que este pasaje tiene es que Dios desea dirigir a mentores y mentorados. A todos Dios los desea dirigir. Por eso es que Dios los escoge. ¿Quién escoge a los alumnos que van a estar bajo el mentor? ¿Quién los escoge? ¿Tenemos que aceptar Dios los escoge? Yo estuve ausente un año por estar en Angola y ahora que llegué esperaba tener el mismo grupo de jóvenes que estaban bajo mi responsabilidad pero cuando me dan la lista solo aparecía un uno de todos los que me habían tocado anteriormente solo había uno y llegó un momento en que dije voy a hacer lo posible porque aquellos que estuvieron conmigo en el pasado otra vez estén conmigo porque con esos yo me llevaba bien esos debo hacer un buen trabajo ya lo hice y creo que nos podemos llevar mejor pero saben que tuve que entender que a todos esos alumnos nuevos Dios los colocó conmigo porque Dios dirige a quien al mentor y al mentorado así que si en algún momento como alumno te has preguntado ¿por qué me tocó este profesor que con él no me llevo tanto? tienes que aceptar una cosa Dios lo escogió para que tú estés con él y que juntos hagan un equipo de tal manera que aprendas muchas cosas con él que quizá no aprenderías con algún otro profesor más todos tenemos que entenderlo porque cuando tú tratas con personas más de una forma más cercana aprendes a conocer qué necesidades tienen qué sueños tienen qué anhelos han llegado a su vida y entonces como mentor eres capaz de abrirle posibilidades para decir no todo es solamente estudiar una licenciatura tienes que empezar en una maestría tienes que pensar en un doctorado porque un día tú me vas a sustituir ¿a poco no es así? ¿quién va a sustituir a los profesores que estamos ahora? pues yo espero que ustedes alguno de los alumnos de teología me va a sustituir algún día por lo menos yo espero yo espero aquí aquí debe estar sentado y si fuera uno de aquellos que están bajo mi responsabilidad y todavía me llego a enterar porque estoy vivo para ese tiempo yo creo que voy a venir y lo voy a felicitar porque quiere decir que entendió de manera completa la labor que todos tratamos de hacer con él porque las sagradas escrituras es lo que nos enseñan ahí Dios no le preguntó a Elías ¿a quién quieres para que sea el nuevo profeta? no lo mandó a las escuelas de los profetas para buscar un profeta ¿a poco no es bien interesante? no lo mandó a buscar a la persona que Dios quería para que pudiera llevar esa responsabilidad adelante por eso es que Dios que conoce la vida de cada uno de los que estamos aquí sabe cómo todos nos podemos ayudar para poder ser una fuente de gran bendición mientras estamos aquí en la institución porque todos necesitamos ser una bendición mientras estamos aquí en la institución todos no solamente un grupo de personas no solamente los profesores todos tenemos que ser una gran bendición todos los que estamos aquí ¿qué responsabilidad nos da Dios a los profesores moldear las mentes de nuestros estudiantes ayudarles a que tengan una cosmovisión grande para poder servir ayudarlos para que puedan ver nuevos horizontes y ayudarlos para que puedan tener la certeza de que Dios los ha llamado para poder transformar este mundo y estimados jóvenes a todos los que estamos aquí Dios nos ha llamado para que podamos unidos hacer que esta universidad pueda ser una fuente de bendición en la comunidad para eso nos ha llamado a todos ¿cuál es el trabajo que todos vamos a hacer? Ese fíjense bien yo más de una vez he dicho lo siguiente a veces por más que tratemos de ser como los otros no podemos serlo no sé si a ustedes les ha pasado pero cuando ustedes van al centro de la ciudad inmediatamente los identifican a ustedes o no es así que les dicen ah tú eres carloteño verdad si así le dicen a ustedes por más que tú trates de o quiere decir que tus profesores están haciendo buen trabajo pero también quiere decir que tus padres en algún momento hicieron un buen trabajo para que tú pudieras transformar un poco tu vida porque eso es una de las cosas más importantes que todos nosotros podamos justamente ver aquí Dios escogió a Elías y a Eliseo para que estuvieran unidos en todo momento siempre unidos siempre unidos pero ahora vean lo que dice el segundo libro de los reyes en el capítulo número 2 porque el segundo capítulo de los reyes en el capítulo 2 justamente nos dice para que están justamente los mentores y los mentorados para que estaba Elías con Eliseo dice las sagradas escrituras allí ustedes conocen esta historia porque la han leído más de una vez pero vamos a resaltar ciertos pasajes solamente dice el versículo número 2 y dijo Elías a Eliseo quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel y que dijo Eliseo que dijo Eliseo chicos no te dejaré ahora pregúntese por qué dijo que no lo iba a dejar por qué no lo va a dejar porque tenemos que aceptar que mientras estamos aquí en esta tierra siempre debemos caminar juntos debemos caminar juntos mentores y alumnos juntos quédate aquí no no yo no me quedo oye pero quédate para qué vas a gastar tiempo conmigo para qué vas a gastar tu calzado para qué vas a gastar tiempo para qué te vas a esforzar no me voy a mover de tu lado y después en el versículo 4 ustedes van a encontrar una lectura que se parece mucho a la anterior y Elías le volvió a decir Eliseo quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó y vean que dice otra vez la escritura y le dijo que cosa vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré y dice la escritura vinieron pues a Jericó y después en el versículo 6 ustedes van a ver que parece otra vez una repetición de los dos anteriores y Elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán y él dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré fueron pues ambos ¿saben que a veces es tan difícil para por todas las actividades que tenemos como profesores y tengo que admitirlo es tan difícil para nosotros los profesores a veces estar al pendiente de los alumnos que nos toca estar como consejero es difícil pero Dios desea que todos en esta noche podamos decir ¿qué cosa? vive Jehová que no te dejaré no te dejaré llegaremos hasta el final hasta el final llegaremos hasta cuando gradúes y llegaremos cuando después empieces a estudiar una maestría hasta ya voy a estar al pendiente de ti todavía y cuando llegues a estudiar un doctorado voy a seguir todavía orando por ti y colocándote delante de Dios en todo momento porque no te dejaré no te dejaré ¿cómo te voy a dejar? si estás bajo mi responsabilidad es como como cada uno de los padres que están aquí en esta noche y quienes nos están viendo por las redes sociales ¿qué padre va a dejar a sus hijos? por más que los hijos a veces sean terribles nadie quiere dejarlos y a veces nos extrañamos cuando leemos ciertas noticias terribles del amor que tienen las madres por los hijos aun cuando los hijos sean malos sean hasta perversos pero las madres dicen ¿qué cosa? no te dejaré ¿y por qué nosotros vamos a dejar a nuestros queridos alumnos? no los vamos a dejar chicos no los vamos a dejar y esperamos que ustedes tampoco ¿qué cosa? tampoco nos dejen si, si que no nos dejen es fácil que digan pastor no me deje y cuando tú me abandonas cuando usted abandona a su a su consejero no juntos tenemos que avanzar hasta concluir no tan solo el curso escolar sino hasta que concluyas tu educación en esta institución juntos tenemos que avanzar juntos tenemos que ir paso a paso juntos tenemos que subir un escalón más juntos tenemos que dar un paso más juntos tenemos que escalar hasta alcanzar todos la titulación aquí y en el futuro la titulación en el reino de los cielos pero tenemos que estar al pendiente de todos de todos oh Elías el gran maestro había enseñado Eliseo y ahora le decía Eliseo ¿ya aprendiste cómo vive un profeta? tenemos que preguntarnos ¿qué aprendió Eliseo de Elías? ¿saben qué aprendió? el estilo de vida de un profeta el estilo de vida de un profeta estimados profesores ¿saben qué esperan ver los alumnos en nosotros? un buen estilo de vida pregúntenle a los alumnos ¿qué esperan ver? un buen estilo de vida ¿qué esperan ver ustedes en mí? un estilo de vida porque si no ven en mí un estilo de vida entonces ¿qué ven? ¿y qué se van a llevar? me voy a convertir solamente como en un metal que hace ruido como una campana que suena pero no sirve para más que llamar para algunas cosas pero tienen que ver en mí un estilo de vida tienen que ver en cada profesor un estilo de vida tienen que ver en cada uno de los que estamos aquí en esta institución un estilo de vida que ustedes quieran ser exactamente como son todos los demás que están aquí y las personas que les rodean chicos estimados también en ustedes desean ver un estilo de vida también eso es lo que desean ver y Eliseo justamente lo vio en su mentor llamado Elías ahí lo vio aprendió el estilo de vida es interesante que Eliseo no deseó en ningún momento dejar fuera de su vida a Elías y ojalá nosotros que estamos aquí no dejemos de lado a quienes están justamente así simplemente Eliseo exclamaba vive Jehová una gran determinación inquebrantable de seguir a su maestro hasta el final de la jornada déjenme repetírselo de nuevo cuando Eliseo exclama vive Jehová muestra una determinación inquebrantable de poder seguir a su maestro hasta el fin de la jornada vive Jehová que no te dejaré oye pero está difícil no te dejaré y nunca dejes estimado joven estimada señorita nunca dejes de seguir a tu mentor no lo dejes ora por él no lo dejes tres veces Elías trató de dejarlo y tres veces Eliseo se aferró a estar con él por eso es que no importó el cansancio no importó distancia no importaron lugares siempre juntos siguieron adelante una y otra vez ahora nada más para nosotros que somos los profesores imagínense profesores que nosotros escucháramos lo siguiente de los alumnos que están bajo nuestra responsabilidad profe porque así dicen la mayoría de los alumnos profe así como usted vive y va a llegar al reino de los cielos así me gustaría llegar con usted ¿a poco no sería extraordinario? esas serían las palabras más maravillosas porque son las palabras que a veces como padres escuchamos también de nuestros hijos cuando nuestros hijos nos dicen papá quiero ser como tú wow es algo extraordinario uno se siente bien pero que no vayamos a ser unos formadores de discípulos que los discípulos digan no quisiera ser como él la verdad como él no porque quiere decir que entonces los hemos modelado mal nos hemos equivocado finalmente las sagradas escrituras a partir del segundo libro de los reyes desde el versículo 13 y ustedes después lo pueden leer con con calmita hasta el capítulo 9 versículo 14 y después 13 13 nosotros encontramos el último asunto de que tiene que ver con este asunto de la cercanía entre el mentor el mentorado fíjense bien me encanta mucho porque cuando usted lee toda esa parte que es larga es muy larga a partir del versículo 13 dice que el mentor muchas veces es superado por el mentorado cuando nosotros nos ponemos a leer estas dos historias una pregunta muy simple aunque no es de ejercicios bíblicos pero quien de los dos grandes profetas elías y eliseo hizo más milagros nos cuesta trabajo pero es eliseo ¿no? eliseo parece que el alumno ¿qué cosa? superó al maestro aprendió ahora me encanta porque dice las sagradas escrituras que para poder lograr todo eso eliseo se dio cuenta que no podía hacerlo por sí mismo y en el versículo nueve del capítulo número dos nosotros encontramos lo siguiente cuando habían pasado el día dijo eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo eliseo te ruego una doble porción de tu espíritu para que sea sobre mí ahora fíjense bien lo que estaba diciendo eliseo eliseo estaba diciendo yo soy tu primogénito como hijo de profeta como si tú fueras mi papá elías así que dame el doble así como al primogénito le tocaba doble de lo que el padre tenía él está pidiendo doble doble sabiduría de la que él había tenido concédemela y entonces tenemos la historia que ustedes conocen si ves cuando yo me voy entonces te será concedido y claro que lo vio eliseo lo que estaba pidiendo es energía vitalidad para poder manifestar sabiduría valentía fuerza habilidad para dirigir al pueblo guiado desde luego por el poder de Dios claro que se necesita eliseo deseaba ser un legítimo sucesor para poder hacer una obra semejante a la realizada por elías esta petición es semejante a la que hizo salomón porque cuando salomón pide sabiduría no la pide para él dice dame sabiduría para guiar a quien para guiar al pueblo estimados jóvenes que están aquí para que piden ustedes sabiduría para pasar los exámenes es bueno que la pidan para pasar los exámenes pero para que piden sabiduría no les parece no les parece para lo mismo que salomón y elías para poder servir para poder servir al pueblo para poder servir al pueblo de Dios para poder servir a sus semejantes para poder servir a sus amigos para poder servir a su familia para poder servir a todas las personas que están cerca de ustedes para eso debiésemos pedir sabiduría Eliseo la estaba pidiendo necesito sabiduría para poder justamente servir y servir mejor y después de eso dice las sagradas escrituras que para confirmar todo cae la capa de elías y simplemente Eliseo la toma va al río y lo abre de la misma manera como su maestro la había abierto un poco tiempo antes que él que tremendo lo mismo que hizo el maestro ahora puede ser quien el discípulo el discípulo todos nosotros estamos aquí para poder ayudarlos en su formación todos estamos aquí para formarlos ayudar a formarlos intelectualmente socialmente también porque es parte de nuestra responsabilidad estamos justamente para que juntos podamos ayudarnos unos a los otros porque todos siempre vamos a aprender todos aprendemos yo aprendo yo aprendo de ustedes de todos mis aconsejados siempre he aprendido porque son extraordinarios unos cantan súper bien y aprendo y anhelo llegar al reino de los cielos para poder un día cantar así como ellos porque es una de las cosas que el señor no me dio así que espero y cuando los alumnos llegan en la famosa reunión de recepción de sábado a casa me encanta como ellos llevan la guitarra o dos guitarras y se ponen a cantar y cantan y cantan y yo me gozo en escucharlos y luego digo ojalá y un día podamos junto con ellos cantar en la patria celestial porque aquí yo no canto porque les voy a romper quizá los tímpanos de ellos todos juntos todos juntos anhelando poder servir mejor anhelando ser y hacer cosas mayores cosas mayores hace unos días estaba hablando con un iba a decir un chico pero no con una persona que estudió medicina en el tiempo cuando yo estudié aquí medicina cuando yo estudié teología él estaba en medicina y cuando lo vi le dije te conozco a ti pero no me acuerdo de no me acuerdo de tu nombre y me dijo soy fulano de tal ah oh sí cómo no le digo claro que me acuerdo estábamos en el dormitur y dice yo también me acuerdo de ti pero no estás igual que antes no le digo ya cambié yo cambié más que tú y me dijo sí sí se te ha caído un poco el pelo y se te ha puesto blanco porque así no lo tenías y claro yo no tenía ni pelo blanco ni tenía estas entradas era un poquito diferente pero nos empezamos a platicar y a platicar y fíjense que me encantó porque a él lo prepararon tan bien sus mentores que es uno de los grandes misioneros que nuestra iglesia tiene en África y me encantó platicar con él porque cuando estaba aquí honestamente yo nunca pensé que él fuera a llegar a ser uno de los grandes misioneros pero ya está sirviendo a Dios inspirado por los mentores y haciendo cosas más grandes que las que hicieron sus mentores porque para eso Dios nos tiene aquí una vez estaba con un grupo de personas que estaban graduando en una universidad que no es no es de la iglesia una universidad de fuera del ámbito cristiano y mientras estaba allí uno de los profesores empezó a platicar y a platicar y dice sabes yo tengo que aceptar una cosa que nosotros estamos preparando a nuestros sustitutos sin miedo que ellos nos sustituyan porque a poco no dice te da miedo quedarte sin trabajo por estos jóvenes que manejan más herramientas que tú y le dije bueno da miedo pero hay que prepararlos porque ellos tienen que hacer cosas más grandes que las que nosotros hemos hecho más grande más grande por eso es que estimados jóvenes nosotros como profesores deseamos que Dios pueda anhelar que todos reflejemos su carácter como lo anhela hasta hoy pero que lo vea cumplido nuestras vidas ahora también y también deseo que todos juntos podamos estar más cercanos durante este curso escolar mentores y mentorados y por eso voy a pedir que en esta noche podamos todos los mentores pueden colocarse de pie todos los mentores todos 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 los mentores colóquense de pie todos los mentores colóquense de pie yo sé que hay una gran cantidad de los mentores de todas las escuelas que están aquí cada uno estimados estimados alumnos cada uno de los profesores que se ha colocado de pie son los mentores que estarán orando por ustedes y estarán al pendiente de ustedes pero necesitan de sus oraciones así que les voy a pedir un favor a todos los alumnos que están aquí conoce usted a su mentor ¿si? puede ir donde está su mentor ahora voy a pedirles que se muevan aquí vayan donde está su mentor vayan donde está su mentor vayan con él y voy a decirles que vamos a hacer ahora cuando lleguemos con el mentor vamos a estar con el mentor y todos vamos a orar por el mentor nuestro todos necesitamos de ustedes todos sin excepción no si yo sé aquí ya están quienes van a orar por mí estimados hermanos de la iglesia vamos a pedirle que ahí donde están ustedes vayan donde está un grupo de los chicos se unan ahí con ellos vamos a orar todos los que están aquí vamos a orar nadie debe quedarse sin participar en la oración así que todos los hermanos de la iglesia también vayan con sus con algún mentor que está cerca para poder orar por él todos vamos a orar de la iglesia 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 de la iglesia